Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy os vengo con un vídeo nuevo que como habréis visto aquí abajo es el tag de que hay en mi iPod. Sí, por fin os lo traigo, por fin, por fin. Hace como dos meses o así os dije que lo haría, ya que me había pedido un móvil nuevo y tal. Y tuve muchos problemas, el móvil tardó más de lo que tenía que tardar, muchísimo más. Por no decir que cuando me llego tal de tres días en romper. Pero bueno, finalmente aquí os lo traigo. Podréis ver todo lo que uso, que me lo preguntáis mucho, qué aplicaciones para las fotos, qué redes sociales tengo en el móvil y bueno, cosas de estas que me preguntáis siempre. Que siento mucho el retraso sobre este vídeo, pero por fin aquí os lo traigo. Espero que os guste mucho y vamos a ver qué tengo en el aire. Bueno, pues este es mi móvil, ¿de acuerdo? Es el modelo iPhone 5C en color blanco. Sé que muchas veces lo hubieseis cogido de colores, en plan rosa, amarillo, verde, cualquier cosa, pero a mí me gusta mucho el blanco y decidí coger este. Actualmente llevo esta funda, que es como si fuese piel de serpiente, ¿vale? No sé. En blanco y negro y la verdad es que me gusta mucho, le favorece mucho y bueno, es bastante cómoda. También llevo como si fuese una pegatina, que no es la típica como de plástico, sino que es de cristal. Y eso hace que el móvil esté mucho más protegido y si se me cae, pues se me rompe antes el cristal, la capa de cristal que llevo encima, que el cristal del mismo móvil, ya que yo soy muy patosa y pues siempre se me rompe. Y bueno, pues nada, vamos a desbloquear. Este es mi fondo de desbloqueo. Y nada, voy a enseñaros que tenemos aquí abajo, aquí abajo, como ya sabréis seguramente, tenemos el modo avión, el wifi, el bluetooth, esto que es el no molestar, ¿vale? Este es para bloquear la orientación vertical o horizontal, ¿vale? Y aquí tenemos el brillo, el volumen y aquí tenemos la linterna. El cronómetro, la calculadora y aquí nos va directo a la cámara, ¿vale? Vamos a desbloquear. Y aquí tenemos lo que viene siendo mi pantalla principal, ¿de acuerdo? Como veis tengo el fondo, ¿cómo no? Qué raro, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo lo que viene siendo lo imprescindible y aquí tengo más, pues las aplicaciones más, en plan, más mías, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí tengo el calendario, que como veis es día 22, aquí tengo la cámara, que la verdad es que tiene una calidad buenísima, ¿vale? Y como veis aquí pues hay distintos filtros para usar, blanco y negro, bueno, un montón. Y el interior también tiene muy buena calidad, ahí estoy yo. Y luego también tenemos la opción de vídeo y esta es para hacer cámara rápida, que si tenéis el iPhone 5S pues sabéis que podéis hacer cámara lenta, pero yo no tengo esa función, yo tengo la función de cámara rápida. El tiempo, ¿vale? El reloj, que como veis aquí tengo las alarmas cada 5 minutos, porque sí, me cuesta mucho levantarme. Aquí tenemos mapas, recordatorios, que la verdad es que esto va muy bien si os gusta apuntar los eventos que tenéis y las cosas que tenéis que hacer y así. Luego tenemos el App Store, ajustes, mensajes de texto y aquí tengo los extras. Aquí he puesto esta carpeta porque es básicamente lo que no uso nunca y para que no me moleste pues lo tengo aquí. Que es la brújula, consejos, podcasts, Apple Watch, Game Center, bolsa, kiosco y mail. Ya que yo tengo el Gmail y el mail no lo uso. Luego tengo notas de voz, contactos, el Safari, que es el buscador de los iPhones. El FaceTime, que la verdad es que le doy muchísimo uso, es básicamente para hacer videollamadas con gente que también tenga iPhone o iPod. La verdad es que funciona muy bien y para eso pues no tengo Skype, porque con las personas que quiero hacer videollamada pues ya pueden usar el FaceTime y es muy muy fácil de utilizar y no necesito el Skype. Luego tengo el Google y la calculadora. Aquí abajo tengo el teléfono, aquí las fotos, donde tengo un poco pues los álbumes distribuidos, pero tampoco lo tengo mucho, mucho. Aquí tengo el carrete, aquí tengo los vídeos eliminados recientemente, que esto es algo que va muy bien con los iPhones nuevos, que si borras algo lo puedes recuperar. Y dos sesiones que tengo aquí guardadas por si quiero colgar fotos en Instagram y estas cosas. Luego tengo aquí el Whatsapp y la música. Bueno, aquí tengo las carpetas así distribuidas, donde hay las redes sociales, las cosas para editar y de fotos, cosas de música, cosas de orden y que pueda usar así más. El The Match, You Know, Minion Rush y Subway Surfer. Vale. En el social tengo el Twitter, que si no me seguís pues debería ir. Internet, ¿por qué no llegas? ¿Por qué no llegas? Bueno, este es mi Twitter, ¿de acuerdo? Así que si me queréis seguir ya sabéis. Muchísimas gracias por hacerme cosas así, de verdad, es que me encantan. Y bueno, pues aquí publico un montón de cosas, así que os recomiendo que me sigáis. Además, siempre leo absolutamente todo lo que me ponéis y todas las notificaciones las veo todas, como veis todo está marcado. Me encantaría que me siguieses aquí y que me pusieses lo que queráis. Luego tengo el Snapchat. Como ya sabéis ya lo tengo público, así que podéis ver mis snaps. Mi snap es este de aquí. Y también me podéis enviar los snaps que queráis, que los miro todos. Bueno, aquí tengo uno por ver. Pero podéis enviármelos. Lo que pasa es que antes no lo tenía público, pero ahora como ya sí, pues ya me podéis ver todos los snaps. Luego tengo el Ask, que si me queréis seguir también os lo diré. Este de aquí. Y como ya sabréis, solo respondo cosas personales, ¿vale? Luego tenemos el Instagram, que lo adoro, lo quiero y vamos, es que me encanta el Instagram. Y bueno, pues nada, es este de aquí, que también podéis seguir, ole, el spam aquí a full. Pero bueno, cuelgo bastantes fotos, como unas dos diarias o así. Y bueno, nada, eso que si me queréis seguir, pues aquí lo tenéis. Ah, sí, y si me queréis enviar directs, los miro absolutamente todos, todos, todos. Bueno, aquí tengo uno para ver también. Pero me los miro todos. Si me queréis decir cualquier cosa, me puede llegar a través de Twitter y de direct de Instagram perfectamente, ¿vale? Luego tenemos el Facebook, que es personal. YouTube, que vamos, pues tiene que estar aquí. ¿Por qué será, no? Aquí tengo Wallapop para vender y comprar cosas de segunda mano. El Messenger de Facebook. El WeHearted, que el WeHearted, si no lo conocéis, que lo dudo mucho. Os lo recomiendo muchísimo. Es básicamente una aplicación de fotos, pues lo que viene siendo bastante Tumblr, ¿no? En el cual puedes buscar palabras clave para encontrar fotos y para inspirarte. Vamos, es que hay de todo, os lo digo en serio, a mí me encanta. Y luego si vamos para acá, tenemos el Vine. Que también tengo Vine, que viene a ser bastante nuevo, ¿vale? Desde hace un par de semanas. Está vinculado a mi Twitter, ¿vale? Así que es bastante fácil de encontrarme. Y bueno, también publico algunos Vines, aunque tampoco muchos. Y pues me podéis seguir aquí también. Y bueno, aquí pues nada, pues sigo a gente y veo bastantes Vines. También podréis ver mis, podréis ver mis Revines y todo. Así que bueno, también os recomiendo que me sigáis aquí. Enfoca, enfoca. Gracias. Luego tengo el Gmail, donde me llegan todo lo de las colaboraciones y todos los emails y todo lo del canal. Y luego tengo el Tumblr, que también es bastante nuevo, cosa de hace un mes o así. Es este de aquí. Y también publico bastantes cositas. Así que bueno. Y también sigo a gente, no sé. Está muy bien Tumblr, a mí me gusta. Luego, aquí tenemos Editing. Esto me lo habéis preguntado miles de veces. Marta, ¿con qué editas tus fotos? A ver, aquí tengo bastantes... Aquí tengo dos editores, ¿vale? Que son el PixArt y el VSCO Cam. Pero yo siempre edito con este de aquí, ¿vale? Así que ya me lo preguntáis siempre y ya lo tenéis resuelto. Pero bueno, tengo el Retrica, que no lo uso nunca, no sé por qué lo tengo, básicamente. Luego InstaSize, que ya sabéis lo que es, supongo. Es una aplicación para ponerle, digamos, mira por ejemplo. Coges una foto y le puedes poner cualquier tipo de filtro y todo. Y te pone el borde blanco, ¿vale? Por si lo quieres subir a Instagram o cualquier cosa y te las hace cuadradas, ¿vale? Puedes poner el borde blanco, la misma foto, puedes hacer collages, no sé. Hay un montón de cosas. Luego, el PixArt lo uso a veces, pero no mucho, la verdad. Porque el VSCO Cam me ofrece un montón de cosas. Y además tiene muchísimas más. Y la edición me parece perfecta aquí. Y si queréis un vídeo sobre cómo edito mis fotos, que si queréis que lo repita, porque ahora las edito distinto a antes, que ya hice un vídeo, pues me lo podéis dejar por abajo y os lo haré. Luego tengo esto, que es el Perfect 365, que es por si muchas veces me hago una selfie o algo, y me sale el grano de mi vida en medio de la cara. Entonces, pues gracias a esto me lo puedo quitar, señores. Gracias a esto me lo puedo quitar. Luego tenemos el Instasize Video, que viene a ser lo mismo que este, pero para vídeo. Y el Square Video, con el cual puedes editar vídeos, ponerles música, cámara rápida, lenta, ponerle... No sé, editor de vídeo. Music. Y tenemos el Shazam, que me salva la vida miles de veces. Cuando estoy escuchando una canción y no sé cuál es, pues le das a Shazamear y te la detecta. Luego tengo el Flash App, que te deja escuchar Flashback y Flash FM. La verdad es que está bastante bien. Cuando no sé qué escuchar siempre me pongo así. ¡Oye, cállate! Y luego tengo este gran descubrimiento que cambió mi vida por completo. Esta aplicación, a los que tenemos iPhone y no nos dejan casi ninguna aplicación descargar música, esta sí nos va a dejar, ¿vale? Y pues nada, te puedes descargar la música directamente desde ahí. No hace falta que la metas en iTunes y busques la música y todo, ¿vale? Desde ahí yo la descargo y la puedo escuchar, incluso sin internet. Y luego tenemos aquí Order, en el cual tengo un Simple Mind. Esto no lo conoceréis mucho, pero la verdad es que para estudiar... Mira, si es que hace siglos que no entro. Para estudiar me va genial. Me lo enseña mi profesor, ¿vale? Y es para hacer mapas conceptuales, mapas mentales, bastante resumidos. Y la verdad es que para estudiar o para organizarse me va perfecto. Luego tengo el Dropbox, que es para pasar archivos de aquí al ordenador y cosas así. La aplicación del Traductoria, que lo utilizo bastante y lo tengo aquí pues para no tener que entrar en internet. Y luego aquí tengo Notas. Donde ves, tengo aquí lo que tengo en Instagram. Y pues cosas que tengo que hacer y no sé, me organizo bastante. Y luego por aquí abajo tengo el Tap Mask, que si no sabéis lo que es, es una aplicación que tiene sonidos y tú puedes hacer tu vídeo haciendo playback y es bastante gracioso. Y algo de lo que os quería hablar era del YouNow. Bueno, el YouNow es una aplicación, ¿vale? Que consiste... bueno, va simplemente de directos, ¿vale? De hacer emisiones en directo. Ahora no me carga porque no tengo mucho internet. Y bueno, este es mi perfil, me lo hice hace muy pocos días. También está vinculado a Twitter. Por favor, si queréis enteraros cuando llega un directo, haceros fan de mi página que os saldrá aquí. Ya que muchas veces cuando me aburran me voy a poner a hacer directos aquí. Ya que es tan fácil como que si me sigues aquí, cuando esté en directo te avisará el móvil, te dirá Marta está haciendo un directo y podréis entrar directamente. No tendré que hacer un aviso previo por YouTube ni nada y no hace falta que os enteréis de ninguna otra forma. Simplemente si me seguís aquí os avisará directamente cuando esté en directo y así cuando me aburra algún día o alguna noche, pues mira, si me apetece lo hago y no hace falta que avise. Pero por favor, seguidme aquí y no lo dejéis para luego porque no os vais a acordar. Así que bueno, que me hace mucha ilusión tener esto para poder... Para poder hacer que os avise cuando esté en directo y poderlo hacerlo cuando me apetezca y no cuando pueda y tenga que avisar antes. Así que por favor. Luego tengo dos fuegos, ¿vale? Para cuando me aburra tengo el Minion Rush, que supongo que ya sabréis cuál es. Básicamente es como un recorrido con tu Minion y vas haciendo partidas. Y este es el Subway Surfer, que bueno, viene a ser también un recorrido en el cual tienes que coger monedas y eso en una vía. Y bueno, pues como veis ya no tengo nada más, la verdad es que tampoco tengo gran cosa, pero teníais mucha curiosidad. Y esto es lo que tengo, recordad que si queréis el vídeo de cómo edito mis fotos me lo dejáis abajo. Y por favor seguidme en YouKnow y en todas las redes sociales que os he mostrado. Y bueno, pues nada, esto es lo que tengo en el iPhone. Y bueno, pues nada, esto es todo lo que tengo en el iPhone. Espero que hayáis podido resolver algunas dudas que teníais sobre qué aplicaciones uso para editar las fotos. Y qué aplicaciones uso en general, qué tengo en el móvil y cómo lo tengo organizado y todo eso. Espero también que os haya podido ayudar a encontrar aplicaciones que a lo mejor os van a ir bien en el futuro. O simplemente que os haya gustado el vídeo. Y ya sé que os he mostrado todas mis redes en el vídeo. Igualmente las tendréis en la cajita de información. Tendréis el Instagram, el Twitter, el Tumblr, el Vine y lo tendréis todo abajo. Y bueno, pues nada, ya sabéis que cualquier cosa, cualquier duda que os haya quedado, cualquier vídeo que os gustaría que hiciese, me lo podéis dejar por aquí abajo. ¿Vale? En los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo le podéis dar a like aquí. Y si no os ha gustado pues también le dais a like. Y si no estáis suscritos y queréis ver más vídeos podéis suscribiros aquí. Que es gratis. Y este verano tengo muchos vídeos muy pedidos para subir y que espero que os vayan a gustar mucho. Y pues nada, esto es lo que tengo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!